El cambio es inevitable, como todos sabemos, pero aceptamos algunos cambios, mientras que nos resistimos a otros. Presionamos para obtener los resultados que queremos y rechazamos los que no nos gustan. Tenemos expectativas de que algún acontecimiento importante, casarnos, tener un hijo o un ascenso, mejorará todo, y cuando las cosas no salen como habíamos previsto, nos sentimos decepcionados. Estos patrones de las expectativas y la decepción detienen el flujo de la vida. Como muchas personas experimentan diariamente. Lo opuesto del flujo es la resistencia. Estar en contra de lo que está ocurriendo en este preciso momento para que pase lo que tú quieres. Fluir tiene que ver con vivir sin prejuicios ni resistencia. Sin embargo, la gente dirá, a veces tengo que oponer resistencia si me enfrento a una situación que es nociva o que está encaminada a fracasar. No obstante, fluir no se trata de ceder de manera pasiva a todo, y sin duda tampoco es ceder a la negatividad ni al fracaso. Más bien, fluir implica confiar en que la vida nos dará lo que necesitamos. Sea cual sea la situación, estás abierto y no te resistes. Si el momento actual exige fuerza, ésta surge. Si el momento actual exige un avance creativo o un comentario que alivia las tensiones, surge. Todas las respuestas, incluido el amor, la intuición, la verdad, la creatividad y la bondad, son posibles cuando fluyes. No hay una respuesta clara y simple. Eres tan flexible en tu respuesta como la vida misma. Sin duda, la manera de vivir arraigada en la sociedad no es así. Nos han enseñado a tener reacciones automáticas. Nos sentimos seguros detrás de los límites conocidos que el ego ha creado. Puede que al principio estar totalmente abiertos, sin expectativas, parezca amenazador. Pero en la meditación experimentamos que esta conciencia abierta y limitada es segura. De hecho, a diferencia del ego, el único lugar sin temor es la apertura total. Es el lugar donde el momento presente puede hacer lo que quiera, porque estamos seguros en nosotros mismos. No necesitamos defender los límites de nuestro ego y no sufrimos porque nuestras expectativas no se cumplieron. Vivir fluyendo es una experiencia que necesita nutrirse y entenderse de primera mano. Hay etapas precisas para dejar ir, trabajar viejos temores, soltar tus reacciones establecidas y aprender el arte de permitir. A medida que el ego pierde el control que tienes sobre ti mismo, evoluciona una forma más holística de la vida. Sólo en la plenitud puede haber flujo. Lograr este nuevo estado implica una travesía hacia una nueva concepción del tiempo. Mientras nos preparamos para nuestra meditación de hoy, consideremos por un momento nuestro pensamiento central. Dejo que mi vida fluya sin resistencia. Dejo que mi vida fluya sin resistencia. Ahora, vamos a prepararnos para nuestra meditación. Ponte cómodo o cómoda y cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración y sólo respira lenta y profundamente. Con cada respiración permítete relajarte cada vez más. Ahora, poco a poco, incorpora el mantra Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Este mantra significa, mi individualidad es la totalidad de la vida. Revela que nuestra conciencia del momento presente siempre está relacionada con todo y todos en el universo. Repite en silencio. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Con cada repetición siente como tu cuerpo, mente y espíritu se abren a un estado de conciencia expandido. Cada vez que te sientas distraído o distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa a tu atención a repetir el mantra en silencio. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana. Aham Brahmasmi. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigue sentado y relajado. Inhala y exhala lentamente. Cuando estés lista, listo, poco a poco abre los ojos Al transcurrir tu día, ten en cuenta este pensamiento central Dejo que mi vida fluya sin resistencia Dejo que mi vida fluya sin resistencia Namaste Amén 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 Amén